Te doy perdón por no ser todo lo que tú creías O si alguna vez pensaste que te engañarías Y también a veces quien provoca tu sonrisa Pido tu perdón porque nunca jamás te he fallado Y porque siempre me he quedado a tu lado Aunque a veces tú me hayas hecho daño Discúlpame por escucharte cuando me necesitabas Y por cuidar tus sueños en cualquier almohada Discúlpame por ser el tonto que aguante tus tarugadas Discúlpame por pensar en ti si no te lo mereces Y por creer a veces que también me quieres Discúlpame por haber sido tan idiota Tantas veces Y es la misma tierra Discúlpame por escucharte cuando me necesitabas Y por cuidar tus sueños en cualquier almohada Discúlpame por ser el tonto que aguante tus tarugadas Discúlpame por pensar en ti si no te lo mereces Discúlpame por pensar en ti si no te lo mereces Y por creer a veces que también me quieres Discúlpame por haber sido tan idiota Tan mil veces 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 Te evaluas Tal mil veces Más Estad color